Marco Flores nació en 1981 en Arcos de la Frontera, un pueblo de la provincia de Cádiz. Allí, durante su infancia, desarrolló una profunda vinculación con el flamenco que le llevó a interesarse por el baile desde su adolescencia. Sus primeros años de aprendizaje fueron autodidactas, aunque complementó su formación con Antonio Canales y Javier Latorre, tomando algunos de sus cursos intensivos. A los 18 años empezó a trabajar en tablaos, lo que le permitió consolidar su aprendizaje. En el año 2000, inicia un periodo de dos años en el que trabajará para distintas compañías. Primero en la de Sara Varas y luego en la de Rafaela Carrasco. En ese periodo, también colaboró como artista invitado en la compañía de Miguel Ángel Berna y en la de Mercedes Ruiz. A partir de 2003, inicia su andadura como codirector y coproductor de sus propios espectáculos junto a Manuel Liñán. Dos en compañía, Manuel y Olga Pericet. En sus trece, en clave, Olga y Daniel Doña. Chantal Amoui, Complot, Recital. Durante más de seis años presentaron sus proyectos conjuntos. En 2010 crea su propia compañía. Cía Marco Flores estrena su primer espectáculo. De Flamencas. Ese mismo año en el Gran Teatro de Córdoba. De Flamencas. Consigue el premio de la crítica especializada del Festival de Jerez de 2012. Es también en 2012 cuando la compañía presenta su segunda producción. Tránsito. En los teatros del Canal de Madrid. Durante el Festival Suma Flamenca. Con Tránsito. Giraran tanto por España como por Europa. Alemania. Suecia. Etcétera. Su siguiente gran producción se llama, Laberíntica. Y fue estrenada en el Teatro Cervantes. En el marco de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga. Laberíntica. También se presentó en marzo de 2014 en el Teatro Villa Marta. Durante el Festival de Jerez 2014. Laberíntica. También ha sido presentado en importantes festivales internacionales. Como el Coopio Dance Festival. En Finlandia. En 2015. La compañía estrenó el espectáculo Paso a Dos. Protagonizado por el propio Marco y por la prestigiosa bailarina Olga Pericet. Ganadora del premio El Ojo Crítico de Danza 2014. Y del premio Max 2015 a la Mejor Bailarina. Principal. El 22 de febrero de 2016. La CIA. Marco Flores estrena su última producción. Entrar al Juego. Que cuenta con artistas invitados como Alejandro Granados y Carmela Greco. Hija del prestigioso bailarín José Greco. Entrar al Juego. Ha recibido una positiva acogida de crítica y público. En el presente. Marco viaja por todo el mundo con su compañía. Presentando sus tres espectáculos. También continúa coreografiando y colaborando con distintos artistas y compañías. En 2015 hectáreas coreografiado al Ballet Nacional de España en su útil ma producción. Llamada Alento y Zaguán.